La escuela Jesuita Belén, que se ha caracterizado por ser la cuna de muchos líderes de nuestra comunidad, también se ha unido a Club Planeta Visión. Paola Lorza fue invitada a conocer sus programas y nos cuenta en el siguiente reportaje. Vamos a verlo. El Colegio Belén de Miami le proporciona a sus estudiantes una educación variada y completa. Por eso, a través de su departamento de ciencias, le da especial importancia al estudio y cuidado del medio ambiente. Creemos que eso es una parte esencial del programa de ciencias. Por eso tenemos tres clubes de ciencias, que uno es del medio ambiente, el otro es el Green Club, el Club Verde, y el otro es el Environmental Club. En mi club, especialmente ahora, estamos haciendo un proyecto de reciclaje, que vamos a empezar este viernes a hacer un proyecto de colectar toda la basura, y lo vamos a separar entre reciclaje y no reciclaje. El tercero es el Club de Ecología, donde se hace más investigación científica. Tenía que hacer un trabajo de los animales invasivos en los Estados Unidos y de cómo ellos pueden afectar la naturaleza. Como la serpiente pitón, liberadas inescrupulosamente en los Everglades. Es muy difícil de controlar, se pueden nadar, se pueden poner en los árboles y pueden destruir muchos animales aquí, pueden hacerlos extintos, porque no tienen ningún depredador natural aquí. O el sapo cubano que devora todo a su paso. Y la pimienta brasileña, que se trepa sobre las plantas autóctonas y las elimina. Vino de Brasil para decoración, la pimienta brasileña, y el sapo cubano vino en una embarcación hasta el sur de la Florida, pero escondidos. Pero el aprendizaje no solo es en el aula, sino también en terreno. Tenemos dos actividades principales. La primera es la limpieza de los parques y las playas. Eso es importante porque hay mucha polución en los parques locales y los parques nacionales. La segunda actividad que nosotros hacemos es una extracción de las plantas invasivas en el parque Matheson Hammock. Un programa entretenido y didáctico que ha inspirado a los alumnos de Belén a trabajar por un futuro más verde. Yo quiero que mis hijos crecen en un mundo bonito, un mundo donde hay verde, hay plantas, hay animales, hay diversidad. Y que puedan tener todo eso que yo tuve como un joven. Paola Elorza, Noticias 23, Univisión.